El 17 de julio del año 2024, recorría el centro de Tehuacán haciendo cosas de índole personal como normalmente es mi costumbre. Alrededor de las 21.16 horas, cuando me dirigía hacia mi automóvil sobre la calle 1 Poniente, en congreso frente a Hotel Zenit, de repente una persona del sexo masculino, el cual vestía playera verde, con leyenda de aero, short color negro, gorra negra, también con el urbotipo aero, lentes de eco en la cabeza, textualmente me dijo, cuídate diputado porque te vas a morir cabrón, no vas a durar mucho. Las amenazas y las ofensas no duraron más de 10 segundos, a lo cual me fue tan extraño que no le respondí y me dispuse de inmediato a tratar de grabar con mi teléfono celular lo que esta persona decía en mi contra. Al ver que lo grababa, subió rápidamente a su vehículo, un coche CEA color negro, el cual él iba de copiloto e iba conduciendo a otra persona de igual manera de sexo masculino, con las mismas referencias físicas. Momentos después de que el servidor público municipal abandonara el lugar, algunos testigos que se encontraban en la zona, es decir, en la acera de enfrente, se acercaron a mí para decirme que se trataba del director de normatividad comercial del Ayuntamiento de Tehuacán de nombre Víctor Ibarra Bolaños, quien minutos antes había ido a clausurar el bar que ahí se encuentra en esa calle de nombre Acapela. Desconcertado yo ante la situación, lo que hice fue reportar el hecho vía telefónica al número de emergencia 911, donde comenté lo que en líneas anteriores les acabo de compartir.